Lo agarro en un momento donde, qué sé yo, de repente, están para tirar, para jugar a un par de puntos así como nada. No, acá es, en un caso, yo digo en un caso casi, en estado de coma. Y no solamente en fútbol, sino también en club. Y bueno, agarro en este momento es agarro en un cierro caliente. Vos sabés cómo estoy yo ahorita, me gusta este desafío. Me gusta este desafío. Si hubiera sido del otro, de cualquiera del otro nivelado, también. Yo le digo siempre, ¿no? Lo cual es que lo es para todos los dichos de arriba. Pero bueno, yo siempre tengo más amigos de ese lado que de repente que del otro, de las tías. Lucho, yo creo que es el grupo que, o crees o no crees, lo vas a sacar arriba. Yo estoy seguro que lo vamos a sacar. Lucho, después de aquella muy buena elección que hiciste hace años, ¿Te sentís que hoy se tienen en cuenta de verdad otra vez? Sí. Sí, 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 sí. Sabés, yo creo en... Creo en las palabras que... No, si no crees en las palabras, no. Tienes que... Tienes que acercar. Creo en las palabras de... De Rodolfo, de, bueno, de Hugo, de la gente que está... Aparte difícil del club, vos sabés, yo siempre que me lo han seguido, estuve siempre, y hoy he seguido más que nunca, y yo sé que es una parada jodida, jodida. Y vamos a generar una situación que para vos, River, siempre estuvo por encima hasta de tu propio nombre, con todo lo que significa llevar el apellido de Alonso en River. Digo, esto me parece que la gente debería tenerlo en cuenta, ¿no? Porque Alonso nunca le fue esquivo a ninguna realidad a River. No, nunca, nunca, siempre que me han pedido estuve, estuve siempre que me hayan dejado de lado porque acá... Porque contigo... Pasó lo que pasó... Y... 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 Y...